Es un placer estar aquí hoy en el Casino Mediterráneo, que también nos acoge, nos hace quedar muy bien, porque luego nos invitan con un vino de honor y todo. Entonces, quiero dar ante todo la enhorabuena a todos los premiados en los certámenes que hemos tenido de pintura, escultura y poesía. Bueno, vamos con el tiempo un poco pillados, porque hemos tenido que hacer desde catálogos, esto es lo de pintura y escultura, lo que vamos a entregar hoy, los de poesía, los entregaremos el jueves y el viernes próximo. En medio tenemos mañana martes una obra de teatro a favor de AFA Alicante, Asociación de Familiares de Alzheimer, y el miércoles un simposio que va a durar todo el día. Mañana y tarde, con cuatro ponencias por la mañana, con un intermedio de café y copas, que también nos lo ofrece el casino. Y por la tarde, igual, dos sesiones y dos sesiones dobles y pausa café en medio. Bueno, pues entonces, si tenemos fallos, espero que nos disculpen. Se hace con toda la ilusión del mundo y con toda la buena fe. Si algo sale mal, la culpa es mía, porque para eso soy la presidenta. Es que recuerdo, en mi época de dirección del conservatorio, que siempre solía salir todo muy bien, muy bien. Pero en una ocasión, no sé, que algo falló, entonces todos dijeron, la culpa la tiene Consuelo, la culpa la tiene Consuelo. Y entonces yo estaba toda, y cuando hablé con el inspector, se lo comenté y dice, tú no te preocupes, eso va con el cargo. Y entonces, inmediatamente cambié y dije, ah, bueno, pues entonces, bendito disgusto, ¿no? Bien, pues espero que salga todo muy bien y vamos a iniciar hoy la jornada y tenemos en la mesa presidencial unos acompañantes de lujo, porque tengo, empezando por la izquierda, a Isabel Doménez y Juanjo Crespo, que son los vocales de Artes Plásticas de la Junta de la República. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.